Está bien diferente Lecho o cuaternal Para que yo le enseñe yo a la gente Mira, aquí tenemos ya la planta que viene bien diferenciado los brotes axilares o los chupones Que posteriormente van a ser los tallos Los de los cotiledones O hojas no verdaderas, esas las vamos a dejar por si acaso Pero nos vamos a ir con los de las hojas que ya vienen posteriormente Que sería la hoja 1 1, 2 1, 2, nada más lo vamos a dejar por preventivos Por si no llegara a crecer 1 O por cuestiones de clima que hace frío no llegara a crecer Pero los vamos a dejar, no los vamos a eliminar hasta que estén bien diferenciados los de arriba Dejaremos 1, 2 y 3 Aquí ya viene el primer ramillete Ahí es donde vamos a realizar el despunte Respetando el brote axilar Siempre respetando los brotes axilares La forma en la que se va a hacer el capado es sesgado En 45 grados Para que por si en las mañanas cae rocío Este no permanezca en forma horizontal y se crea una bacteria Sino que por gravedad caiga el rocío Yo ahorita lo hice con esta navaja Pero es recomendable realizarlo con una de rasura Bien desinfectadita cada 3 plantas La desinfectamos con cuaternal ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?